¡Hola, papá! ¿Qué estás haciendo? No... Hey, ahí estás, chico. Papá está ocupado escribiendo... Una historia para alguien en internet. ¿Qué le pasó a tu cara? Verás, papá se siente enfermo hoy. ¿Y realmente puedes trabajar en ese estado? Bueno, sí. Necesitamos algo para vivir, ¿cierto? Encuentro esto misterioso. Muy misterioso. ¡Mira! ¡Es un pastel! Eh... pastel... ¡Witty! ¡Día! ¿Ah? Eh... ah... ¡Ella es la chica más linda de todas! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video.